Yo tengo androes, en Nordelta, mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al mochi y toma mate. La cheta de Nordelta, ¿se acuerda? Seguro que está envidiosa porque ella no tiene todavía el mochi del mate. La cheta de Nordelta que decía, yo tengo moral y ética y la gente, los perros ladran y ellos están a los gritos amando mate. Y yo, tipo, soy amiga de Dujovne y no sé qué decía. Hablando de Dujovne. Hay gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético. Ético sobre todo. Estético, moral y ético. ¿Te quedó claro? Pero, hablando de gobierno, está hablando al país el señor presidente de la nación, el señor Mauricio Macri, en cadena nacional. No hemos recibido directivas para transmitirlo aquí en el programa, así que nosotros seguimos, como siempre, con la programación habitual. Pero estamos viendo la cadena nacional en todos los canales. Cuando llegamos tuvimos la triple misión de bajar al mismo tiempo el déficit, gasto e impuestos. Bueno, algo de lo que está diciendo Mauricio Macri, que todavía es el presidente de la nación de todos los argentinos. Sí, Camila Tichera. Llegó, saluditos, al 351-859-0858. Lo leí bien porque tuve miedo de que fuera, tipo, Micho, Tich, 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 Tich. Ah, porque estamos hablando acá. Pero no, 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 no. ¿Quiénes? Saluda a los soldados de la clase 70 paracaidistas que las están escuchando. A ver, momento. Clase 70 de paracaidistas le mandamos un beso desde el internet con Coqui. A ver quiénes son. Escucha. José Conci, Miguel, Sapo, Adelmo, Pedro, Rubén. Víctor, Darío y Ramón. Ah, no, no, no le engañaron. No me engañaron. Lo leí, lo leí de nuevo porque iba acá me van a hacer... ¡Ven, no, hinchotito, gordo, eh! ¡Apa! ¡Qué delirio, güey! Un beso para la clase 70... ¡Tetenta! 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 Los paracaidistas no se toman un fernecito en el aire. Podríamos hacer una pruebita. No, mentirón. ¡Qué lindo! Ni... Ya después vamos a tener una noticia. Ni... En pedo, mentirón, paracaidistas. Vamos a tener una noticia. Aunque tome 20 ferne... ¿Qué noticia? Para los paracaidistas. ¿Cuál? Un chico, ya te voy a contar con... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Escúchenme. ¿Alguien ha llamado para quejarse por un servicio? Sí. ¡Llame, ya! Ya, no, no llame. Se acabó. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Se resulta que el señor llamaba y ya no llame, se acabó. Llamó 24 mil veces. Después me dicen a mí que yo rompo los quinos. Con esto me hizo dejada de llamarme. Este llamó 24 mil veces para quejarse por un mal servicio y terminó preso. Así te lo digo. ¡No! Un japonés de 71 años, mira encima la paciencia, claro, no debe estar haciendo nada, ¿viste? Y pero si no te dan boli, lo voy a llamar. ¡Ah! ¿Aló? 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 Un japonés de 71 años quedó detenido por haber hecho alrededor de 24 mil llamadas en una semana. 24 mil, no 24. Claro, 24 mil. Para quejarse del servicio que le ofrece su compañía de teléfonos, según informó la prensa local. ¿Y qué compañía de teléfonos funciona bien, no? O sea, la policía de Tokio informó, mira, este es cuando voy a decir el negro. Ah, el negro Okamoto. El negro. Akitoshi Okamoto. Akitoshi Okamoto. Akitoshi. No. Fue detenido la semana pasada tras realizar centenares de llamadas durante siete días a un número gratuito de servicio al cliente del operador telefónico. ¿Lo decimos? Sí, KDDI. Claro. Ah, KDDI. Ahora, si existe el operador para quejarse, y bueno, el señor Lama porque no le dan bolillas. Claro. Dice, el jubilado habría realizado muchas de las llamadas desde un teléfono público, y sí, porque el suyo no le funcionaba claramente, para dejar claro su descontento e insultar al personaje. Con algo yo con los libres. Esto es un... Claro. Aquí le hicieron al famoso Akitoshi Okamoto. Tiene razón, mira lo que exigía, discúlpame. Exigía que el personal de KDDI le pidiera disculpas por violar su contrato. También solía colgar. Rápidamente, después de marcar el número, indicó un portavoz. Ahora, discúlpame. Tiene razón. Sí, totalmente. Uno, dos, 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 y no te dan bolillas. 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 Te mandan a 20 mil numeritos. Si quieres, no sé qué cosa, digite uno. Si no, marque menos dos, más tres, más cinco, igual a... Cuando te atienden, te dicen, ah, no, te paso con el área especializada. Ya, tará, 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 20 horas más. Sí, realmente, gente, es un despropósito. Y más, discúlpame con los jubilados. Eso no existe. El destato que hay por los jubilados y la gente grande, la gente grande, sí, la gente mayor, que no entienden un joraca. Y no, ahora discúlpame con los jubilados, no, no es mi área, ahora discúlpame con los jubilados, no, 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 juro que a mí me saca de quicio. No me encanta un jubilado que, pobrecito, no sabe cómo miércoles hacer. Mi mamá sabe cómo morir. Y terminó en Canadá. Y está, tiene razón. Sí, yo tengo razón. Terminó en Canadá. En Canadá. Pobrecito. De acá lo bancamos. Yo le clavo un juicio. Camoto. Negro Camoto, yo te banco, yo le clavo un juicio, KDDI. Hablando de jubilado, le mando un beso a mi mamá y a mi papá. Siempre me olvidan. Bueno, Juancito, te quiero. Y me acordé, y Anita, que está metacose vestido, porque se viene en festivales yo, y me dijo, Ani, mi madre, mi mamá me quiere cobrar, le voy a pagar la mano de obra. Yo consigo tela y le pago por vestido. Y me acordé de mi viejo, ¿sabe qué? ¿Quién? Me acordé de un chiste. A ver, ¿cuál? ¿Cómo se dice fusilamiento en árabe? Ay, no sé. Ay, bala, bala, atácala. Qué buena, gente. Qué buena, gente. Yo. 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 Gracias por ver el video.